Venimos con una agenda muy ardua, empezamos muy temprano hoy en la provincia de Misiones, en la localidad de Wanda, que estuvimos abriendo un nuevo centro de cuidado con el sindicato SUOR. Después estuvimos con una asociación de adolescentes y ahora entregando estos diplomas de capacitación del programa nacional primeros años, tanto para los facilitadores como para cuidadores y educadores de centros de desarrollo infantil. Así que muy, pero muy, muy contentos, cansados, pero contentos a esta hora. Hoy en día, donde se discute muchísimo la presencia del Estado en diferentes situaciones, ¿cuánto significa poder entregar estos certificados que tanta gente se quiera dedicar a lo que es el cuidado de los niños, de las niñez en general, en una edad tan importante como lo es de 0 a 4 años? Bueno, como vos lo dijiste, hay discursos en boga medios locos o que nos dan escalofríos. Los niños y niñas de 0 a 4 años necesitan mucho de sus familias, de sus mamás, de sus papás, de todo el marco familiar, pero también necesitan de una comunidad organizada y de un Estado presente que los cuide y que se ocupe de ellos. Esta es una muestra más que necesitamos mayor inversión pública dirigida a las niñezes. ¿Cómo se ha integrado a Misiones? ¿Cómo se ha integrado quizás a Posadas en particular? ¿Cómo lo han visto desde este programa nacional? Bueno, tenemos muchos años de intervención en Posadas, así que estamos muy contentos. Hay un laburo en merenderos, en comedores, en distintas zonas de crianza, así que estamos muy integrados comunitariamente. Bueno, este es uno de los muchos pasos que se van dando en esta capacitación, en este perfeccionamiento. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos a seguir? Bueno, este miércoles tenemos la entrega de los diplomas de la diplomatura que hicimos con Flaxo, de Crianzas Comunitarias. Es un posgrado a nivel nacional que se hizo con misioneros, con misioneras, como con compatriotas de toda la Argentina, facilitadores de este programa nacional Primeros Años, que se han formado para poder tener una mirada entrenada en los derechos de los chicos y chicas. Así que es lo que sigue y estamos abocados a ello.